El presidente Enrique Peña Nieto clausuró a la Asamblea General Ordinaria número 112 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, uno de los pilares más sólidos de la seguridad social en México. El instituto es la columna vertebral de financiamiento hipotecario en las 32 entidades federativas y un factor de prosperidad y desarrollo para toda la nación, destacó el mandatario. El Infonavit es la principal institución del Estado mexicano que trabaja para que las familias puedan ejercer su derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa. Recordó que durante la clave de la administración el Infonavit ha entregado 2.050.000 créditos para vivienda en beneficio de más de 7.5 millones de mexicanos. Eso significa que en solo tres años han entregado uno de cada cinco créditos otorgados a lo largo de toda su historia. Los logros del Infonavit en esta administración se alcanzaron en el contexto del cambio estructural que significó la nueva Política Nacional de Vivienda con cuatro objetivos prioritarios. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional, transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, reducir de manera responsable el rezago de vivienda y procurar una vivienda digna para los mexicanos. Este esfuerzo, que incluye los créditos cofinanciados con la banca privada, añade una derrama económica superior a los 530.000 millones de pesos que detone inversiones productivas en más de 30 ramas vinculadas a la construcción de vivienda. ¡Gracias!